Nosotros creemos que el 26 de octubre en el Uruguay va a renacer una forma de relacionarse que le va a hacer muy bien, no sólo a los representantes del pueblo, sino sobre todo a la gente. Después de 10 años de gobierno por imposición, después de 10 años donde las mayorías legítimamente obtenidas, quizá bajo el influjo de no tener freno y por qué no a veces la soberbia que lleva o que trae aparejada la falta de control, muchas veces o actuó erróneamente por el solo hecho de ser más grande, cuando la verdad le tenía más chiquito, pero no tenía incidencia. Y cuando el pueblo canta y ríe es porque el pueblo está feliz. Y no era así. Hace solamente 10 años atrás, no era así. El Uruguay era un país triste, gris. La gente no veía al final del camino ninguna luz que lo iluminara para tener una cuota de esperanza hacia ese futuro. Pero llegó nuestro Frente Alto de gobierno y las cosas cambiaron. Y aquí está el pueblo, y aquí está la alegría. Gracias compañeras y compañeros, gracias de corazón. Y por eso el domingo vamos a tener que empezar a acostumbrarnos nuevamente que la ciudadanía no le va a dar la mayoría absoluta a un solo color. Y nos va a obligar a los dirigentes políticos a conversar. Porque la meta está muy próxima. Porque queremos un Uruguay mejor para todos los uruguayos, porque queremos que el Uruguay avance con todos los uruguayos. Queremos un país con desarrollo, como lo decía recién Raúl. Y a lo largo y ancho del país estuvimos, en cada lugar, hablando del programa de nuestra fuerza política. Estuvimos hablando de las 10 primeras acciones que llevaremos adelante desde el tercer gobierno del Frente Amplio. Porque el próximo 26 de octubre, pese a quien le pese, a quien no le guste, gana el Frente Amplio con mayoría fundamentales.